Saludos amigos, seguimos con los que harías tercer capítulo y analizamos al Welwerao de Nuno, ay Nuno Nuno que temporadita, si ya estaba siendo irregular fue a lesionarse de gravedad Raúl Jiménez y empezar a no ser el mismo, desde que el mexicano se fracturó el cráneo solo han conseguido 18 puntos de 57 posibles, una barbaridad, y eso habla de la importancia del juego, jugador en el proyecto y quieren verlo ya sobre el verde la verdad, no meterse en Europa les hace mucho daño porque es un equipo para estar ahí, el año pasado tuvieron que vender a Jota y recuperar pérdidas, veremos este verano si no se ven obligados a lo mismo, pero si quieren aspirar a estar arriba deben retener a sus principales activos como sea, de una manera realista esto es lo que yo haría con los Wolves para el curso 21-22. En portería sigo con el luso Rui Patricio, un grandísimo portero que tiene contrato hasta 2022 así que deben de ir ya pensando en renovarlo porque me parece bastante fiable, como reserva cumple con ese rol la alternativa Rudy, el ex de Norwich que finaliza contrato así que yo le extendería por un año más para no gastar dinero innecesario en esta parcela. En la zaga el capitán Cadi, importantísimo, ha crecido bastante, el futuro Max Killman que poco a poco va teniendo más importancia, Roman Saiz al que hay que renovar porque finaliza contrato y ha sido de los mejores este curso, además que puede actuar en el centro del campo, el armario Bolí que es importante en el juego sobre todo aéreo y también mantendría a Marshal llegado esta temporada del Lyon y que puede actuar tanto de central izquierdo en línea de 3 como en el carril zurdo donde seguiría además de Consemedo y Heber por la derecha con Jonny y Aitnuri en esa izquierda. Importante dato por Aitnuri, hay que ejercer la opción de compra que tienen sobre él de 20 millones aproximadamente porque es un jugador de mucho futuro, solo 19 años, el ex del Angers con mucho recorrido en banda, muy completo y que le viene como anillo al dedo al sistema de Nuno. En el centro del campo sigo con el belga Dendonker que también puede actuar en la zaga, el canterano Tassoui que ya ha disputado minutos en Premier, a punta maneras, internacional ya con Estados Unidos, pivote de músculo y calidad y también me quedaría con la pareja lusa por excelencia de este equipo Rubén Neves y el veterano Moutinho al que ya hay que empezar a dosificarle, 35 años va a cumplir. Para la zona de ataque, más portugueses, Pedro Neto de lo poco destacable este año, Podensa que ha tenido un año difícil con lesiones pero mucha calidad, la locomotora Adama Traoré importante para Nuno, como Raúl Jiménez, ya hemos hablado de su importancia, se echa de menos su capacidad anotadora, el joven Fabio Silva, fichaje más caro de la historia del club, se está adaptando todavía y tiene cualidades para ser un gran jugador así que me lo quedaría. Por último, recuperaría a Rafa Mir, jugador todavía en propiedad del Wolves, que lleva dos temporadas a muy buen nivel en el Huesca, le he visto bastante y creo que puede ser muy buena alternativa de Raúl Jiménez, podría ser un movimiento interesante y te ahorras los 20 millones que tienes que abonar de la opción de compra por William Jose, que tampoco ha demostrado gran cosa desde que lleva en el club. Joao Mario sería uno de los pocos fichajes que haría parar los logos ya que no se va a meter en Europa, así que no podría gastar mucho, así que seguiríamos con ese ADN el uso, Joao Mario aportaría trabajo en el centro del campo, campeón de Europa en 2016 con Portugal, está cedido por el Inter en el Sporting y está recuperando su nivel, le resta un año de contrato así que puede salir a un precio bastante asequible. El otro fichaje sería Douglas Costa, otro como Joao Mario al que le resta un año de contrato y la Juve no pondrá muchas trabas para venderlo, un jugador que mejoraría lo que hay arriba, en metros finales le falta algo de calidad para definir a este equipo y este sin duda lo tiene. Además que siempre he pensado que Douglas estaba hecho para el fútbol de la Premier y en un equipo que va tanto a la contra como este puede encajar muy bien, así que no habría más fichajes estos dos solo. Pocos movimientos pero muy interesantes, que mejoraría lo que tiene el Wolves, intentaríamos hacer caja con los cedidos Cutrone o Vinagre, no contaría con Vitinha o William Jose que no han dado la talla y son caros, y cedería a los jóvenes Jordao Campana o Gibbs White, sería un balance en torno a los menos 20-30 millones dependiendo de las ventas porque además ejercería la opción de compra que hay sobre Ainuri, no clasificarse para Europa, es un drama para este equipo y veremos si pueden mantener a sus estrellas, dependerá de cuánto hayan perdido pero creo que ha sido bastante comedido. Con el 11, seguiríamos con el sistema por excelencia de estos lobos, Rui Patricio en portería, 3 centrales, Saiz, Bolli y Cadi, sin perder ojo en los Killman, Marshal o Dendonker, carriles para Ainuri y Semedo, aunque en el carril zurdo es verdad que Johnny tiene toda la confianza en uno pero creo que debe empezar a darle confianza al francés porque me parece que tiene más potencial, medular para Mou y Neves, Joao Mario, Dendonker, Yota, Sogwi como posibles alternativas y tripleta para Douglas Costa, Neto y Jiménez. Adama me parece más peligroso como revulsivo, Podensa le puede disputar el puesto a Neto y arriba Fabio Silva y Mirko como alternativas del 9. Un equipo con jugadores polivalentes, Marshal puede actuar por el carril zurdo también, Adama por el derecho, incluso Joao Mario puede actuar también por ese lado y por eso me parece muy interesante su fichaje. En fin, creo que mejoraría lo de ahora teniendo en cuenta que recuperará a Jiménez y los jóvenes de la plantilla, que son muy interesantes, tendrán un año más de experiencia. Os leo a ver qué cambios haríais vosotros, qué os parece mi Wolves, atentos a las encuestas para decidir qué equipo analizar y como siempre, espero que apoyéis con un like y os animo a suscribiros con la campanita para estar al tanto de los vídeos que subo al canal, ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo.